Opiniones de la empresa Zapase Las personas que atienden los teléfonos son muy despotas y muy desobligadas. Si no les gusta su trabajo deberían de buscar otras opciones. Marqué varias veces si me colgaban solo por pedir un informe. Son unos hijos de la chingada. He marcado M, tilde 225 S de 10 ocasiones de manera amable se les pide servicio y las viejas que atienden el teléfono, tilde 233 Fono me han dejado esperando hasta que cuelgo de Spoo, tilde 233 S de casi una hora. Che, ASPM. Ayuda X favor M, he estado comunicando hoy 4 de junio 2016 Y, nadie contesta cortan mis llamadas. Hay una fuga muy grande en mi calle, es una irresponsabilidad, no contesten. Estoy en Izcay y Ecatepec, calle Crisantemos. En la primaria 17 de marzo, en Evillas de Aragón, Ecatepec, desde ayer no hay gota de agua, y los B, tilde 241 o S, tilde 225 en Espantosos, el olor pestilente llega. Nuestros salones y los alumnos se aguantan las ganas de ir al B, tilde 241, estado marcando y no enlaza la llamada. Úrgenos doten de agua de favor. Gracias. Hoy hable para solicitar una pipa en S-A-P-A-S-E y muy G-R-O-C-A-M-E-N-T-T-C-O-N-T-S-T-A-N-Y-S-E y no tienes a la mano T-U-N-U-M-E-R-O de recibo te cuelgan el T-L-E-F-O-N-E-O. En la colonia de Cerro Gordo Buenavista no hay agua. Me estoy tratando de comunicar para saber lo que tengo que pagar pero las asistentes me dejan en la linea.